Liturgia de las Horas Vísperas Miércoles de la Primera Semana de Cuaresma Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Heme Señor a tus divinas plantas Baja la frente y de rubor cubierta Porque mis culpas son tales y tantas Que tengo miedo a tus miradas santas Y el pecho mío a respirar no acierta Mas hay que renunciar la lumbre hermosa De esos divinos regalados ojos Es condenarme a noche tenebrosa Y esa noche es horrible, es espantosa Para el que gime ante tus pies de hinojos Dame licencia ya, Padre adorado Para mirarte y moderar mi miedo Mas no te muestras de esplendor cercado Muéstrate, Padre mío, en cruz clavado Porque sólo en la cruz mirarte puedo Amén Salmo 26 Antífona El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados Para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Él me protegerá en su tienda El día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca Y así levantaré la cabeza Sobre el enemigo que me cerca En su tienda sacrificaré Sacrificios de aclamación Cantaré y tocaré para el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? Segunda parte del Salmo 26 Antífona Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro Escúchame, Señor, que te llamo Ten piedad Respóndeme Oigo en mi corazón Busca mi rostro Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches No me abandones Dios de mi salvación Si mi padre y mi madre me abandonan El Señor me recogerá Señor Enséñame tu camino Guíame por la senda llana Porque tengo enemigos No me entregues A la hazaña de mi adversario Porque se levantan contra mí Testigos falsos Que respiran violencia Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro Cántico de Colosenses Antífona Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces de compartir La herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la retención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de Dios Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones Principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas Haciendo la paz por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Lectura breve Filipenses capítulo 2 Trabajen por su salvación Con respeto y seriedad Porque es Dios el que obra en ustedes Haciendo que quieran Y obren movidos Por lo que a Él le agrada Háganlo todo sin murmuraciones Ni discusiones A fin de que sean irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha Responsorio breve Yo dije Señor ten misericordia Yo dije Señor ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Señor ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor ten misericordia Cántico evangélico Antífona Como estuvo Jonás En el vientre del cetáceo Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre Tres días y tres noches En el seno de la tierra Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Como estuvo Jonás En el vientre del cetáceo Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre Tres días y tres noches En el seno de la tierra Preces Alabemos a Dios Todopoderoso y Providente Que conoce Todas nuestras necesidades Pero quiere ante todo Que busquemos su reino Supliquémosle pues Diciendo Venga Señor Tu reino Y su justicia Padre Santo Que nos diste a Cristo Como pastor de nuestras vidas Ayuda a los pastores Y a los pueblos A ellos confiados Para que no falte nunca Al rebaño La solicitud De sus pastores Ni falte a los pastores La obediencia De su rebaño Venga Señor Tu reino Y su justicia Mueve a los cristianos Para que con amor fraternal Se interesen Por los enfermos Y que en ellos Socorran a tu Hijo Venga Señor Tu reino Y su justicia Haz que entren A formar parte De tu iglesia Los que aún No creen en el Evangelio Que con sus buenas obras La hagan crecer En el amor Venga Señor Tu reino Y su justicia A nosotros pecadores Concédanos tu perdón Y la reconciliación Con tu iglesia Venga Señor Tu reino Y su justicia Y su justicia Y su justicia El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo